No, mira, se me ocurre, algo más chistoso Porque igual, es que era lo que el segundo no me interesó tanto, sería por mame Sonic el emote, Sonic el emote You're too slow Sonic el emote Los emotes son... Bueno, pero este es clásico, mira Shopping Spree, XD Efectivamente, me quedan acos a 400 No, mira, ya está No, no, que pendejo La agarraste, ya la agarraste, ya la agarraste Dale, dale, ahí hay uno A ningún lado, ¿qué es? Te perdiste, todo De verdad, evento culiado de la guardián, era la fome, la voy a fome 2, 2, 1 Vamos, Sonic, eso no hay Eso Ya, Sonic, corre más rápido Corre, corre, corre Al frente, al frente, tenís 4, vamos, tú puedes, tenís 3, ahí, eso Ya te falta uno, 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 uno ¡Puta hasta acá arriba, puta madre! imp Hits que es ver Einstein man Okey Ah, de esta mundo ¿Qué estoy haciendo? Estoy plantando marihuana Quitate, me arruinas la cinemática pa'l video Cousin gamer de mierda Estoy plantando marihuana Nooooo El de verdad me salía mejor Okey, llevo nueve, gente de la nada Perfecto Ay, me perdí, tengo seis apenas No, 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 sí, sí, no se puede, no se puede Gente, yo creo que voy a quedarme en un solo lugar Esperando a que salgan los anillos legalmente Te clasifique Ocho No, llevo cero No, lo agarré Veinte, vamos a verte Ya, ya dos, me crees, nice Ay, si eres un malo Recto, 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 recto Recto, 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 recto Recto, 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 recto ¿Cuál es la izquierda, gente? ¿Cuál es la izquierda? ¿Pero cómo va rápido? Si el que no es la derecha Si el que no es la derecha, oh my god, gente Oh my god, ay, no ma... Ya, esos tres No, no, gente No, yo también estoy afuera Me mataron A Ganso ya le faltan solo dos Le faltan solo dos, gente Uy, mi descoraje ¿Cómo así? Pero Ganso, agarra solo dos Qué tan complicado es agarrar dos anillos Yo creo que se voy a estar acá, que quieren se generen A no sé, que ahora no se generen A no sé, que ahora no se generen A no sé, que ahora no se generen Ya está, ya está Ganso paso Llevo 30 trabales Falta el sonico, eh Eso No, se robó lo que estaba ¿Cómo se cae? Ahí está, los dos, al frente Ahí está No No le dio tiempo, sí Sí No le dio Pasé Ah, buenísimo Entró de último Ah, el último No, mami Entró de último Vea, se fue Sonic impostor Eso, eso, eso Sí, el Alan ya le va igualando Dale, dale, dale Eso, eso, buenísima Aquí va el primero No, Ganso Ahí podría ser remontado Alan va primero Dale, 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 Alan Siga, siga, siga Dale Ocho Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Cuatro Cuatro anillos Cuatro más Alan Que aparezcan, que aparezcan Ahí está, ahí está Uno 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 Ahí está ese No Esto es acá Ahí Alan, ahí Alan Ahí está Buenísima Sí, sí, sí Ganó el Alan Toma ya, gente La primera La primera Que ganó No, Alan Pero acabas de ganar No te suicides No, gente Se mató No Se ha matado Paco Se ha matado Se ha matado En mi pataña se vio que se murió Se ha matado el Alan Vamos quietos Se puede ¿Y qué tiene que hacer? O sea No, no, no No, no No, no No, no No, no Uy, qué What the fuck What the fuck Ya, ayudemos la casa con las frutas Un dinero Un mango Una sandía Y una naranja Un Gente, gente Un aguacate Uy, cómo lo veo a Ganso Uy, qué Qué es eso Es para ahí El mango Uy, cómo Uy, ay Lo estoy viendo en mi pantalla muchas veces que ya se ha caído No, te lo puedo creer Ya, ya Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Justo por lo iba a morir Justo Justito, huevón Vale, vale ¿Ese fue dónde es? Por aquí Me sirve Llegué Pero qué, está bloqueado Esta puerta está bloqueada What the fuck Pero qué, qué Alan, qué es eso Sigue de frente, Chris Sigue de frente Por dónde va el Alan Ok, ok, Alan Acá, acá, acá abajo Ya está Coran, coran, gente Coran Ahí está Sí Para eso No, mira, yo voy acá Subete ahí Sí, acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, ves que este es más chido Lo logró Coran, gente Ah, el Alan tomó el camino largo No, pero es el más, el más tranquilo No, pero es el menos Tiger El menos Tiger Toma, ya Digamos, gente Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos de diferencia Dos segundos de diferencia, huevón Dieciocho Aseguren a dos Aseguren a dos Aseguren Que listo Tata loto Esto Tata loto Esto Toma, ya A la primera, gente Ganamos a la primera Toma, ya Alian, igual creo que entras, eh Si llega, si llega, gente Si llega Hay uno ahí esperando No Si llega, eh Coran, coran, coran Un segundo, gente Un segundo Un segundo Eso parecía una película de Disney Y por un segundo Se fue aquí notar la destinación de Koro Como pueden escuchar la destinación de Alan Diez segundos Ahí está ¿Qué fue eso? Manches Temendo Scriber me pegó Ya, pasamos Temendo Scriber me pegó El Cuidado que ven a otra, eh Cuidado que ¡Para! ¡Dale! ¡Aguanten 5 segundos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¡Wen carry! ¡Pero buen carry, vos! ¡Wen carry! ¡Ay, pues será! ¡Ugh! 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 ¡What the fuck! ¡Noooo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Mira! ¡Pasamos! ¿Sí? ¡Man! ¡What a shit! ¡Se quedó arriba de mi otro palo! ¡Sí! ¿What? ¿Foxy te quedas ahí a GG? El mejor montapalos Aquí estoy solo contra Dios, como Dios ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No me agarres, man! ¡Está agarrando el lapoon! ¡Está en esa mierda! ¡Vi que hace! ¡Vi que hace Foxy! ¡No, 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 Foxy! Aquí no tengo amigos, solo enemigos ¡Foxy! ¡Hermano! A este juez tú también apete de mierda, güey La hueá triste, güey Mi propio compañero, güey Pero pasan ego No ¡Por la vena de allá abajo! ¡Pero pasan ego! No No ¡P%&%&%&! No chau ¿Quiere ir mamón? ¡Estás scrawling, tío! ¡Estás scrawling! ¡Estáis scrawling! Wey, es literal, la tenía regalada y un pajazo de los primeros, por tu culpa Ay, el volteo, nada igual Yarno, me El wey me dio otra vez Puta madre, wey Puta, estamos primero, estamos primero, wey Sigan al robot, sigan al robot Ay, se caen los dos, wey Se caen los dos, proceder, wey van a irse también Ojo, ojo Ya, es por ahí Por acá Ya O, uy, por aquí Por acá, por acá, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, mira, vine Saltando, saltando, saltando Oh, oh, what the fuck, no dice, what the fuck Si, síganmela, what the fuck Siganme la corriente What Ay, fucks, carry, wey, que onda Pero qué peo Ufff Yo no lo sabía, mamón, mi papá es Zeus de Fallgast Bruh, bruh Este es un momento, bruh GANED A TONEX ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!